Música Yo empecé hace más o menos cuatro años a estudiar. Siempre pensé que si empezaba algo lo debía terminar por mucho que me costara. Mi objetivo era seguir estudiando y obtener mi título y el progresar me ayudó mucho. Para mí es una ayuda para poder satisfacer las cosas que nos piden en el colegio. Ya sea libro, a veces, bueno, colectivo. Salió el programa Primer Paso y lo bueno del plan Primer Paso es que yo puedo estudiar y trabajar a la vez. Porque solamente son cuatro horas por día que trabajo, entonces puedo estudiar y puedo trabajar y me queda tiempo para dedicarle también a la facu. Me ha ayudado bastante porque no solo pude solventar mis gastos, sino que pude seguir con mis estudios y pude tener la tranquilidad de decir, bueno, mis padres tienen una cuenta menos, están contentos con eso y me apoyan siempre. Porque, bueno, ellos no tuvieron la oportunidad, no pudieron seguir una carrera, no pudieron terminar el secundario. Yo soy la única, mi familia que va, que está estudiando y que va por un título. Entonces, es un logro, una barrera. No solo que traspaso yo, sino que toda mi familia la traspasa también. Para mí está bueno ayudar a los chicos que quieren terminar el colegio con una ayuda y que se esfuercen. Terminé el colegio. Sin colegio no podés trabajar en nada. Es una oportunidad, es una ayuda y es un voto de confianza que se le da a la persona joven para poder seguir. Me siento bien y estoy poniendo todas las pilas para terminar y, bueno, estudiar lo que a mí más me gusta y poder ser alguien. El progresar ayuda a eso, a que se pueda pasar los límites y los obstáculos que se interpongan para poder seguir y continuar y llegar a la meta o el objetivo de tener una carrera, ser un profesional y una ayuda para la sociedad.